Sabemos que el amor no tiene edad, tampoco conoce de fronteras y vamos a conocer ahora la linda historia de Abel y de Margarita Él es de Cipolletti, ella es de Colombia y se van a casar en los próximos días Será el primer casamiento a distancia aquí en la provincia de Río Dicen que el amor no tiene edad ni distancia Y hoy vamos a conocer la historia de Abel Montesino Un hombre de 65 años que contrae a matrimonio con Margarita Ceballos 13 años menor que él Lo llamativo de esta historia es que él vive en Cipolletti Y su futura esposa a 7.500 kilómetros de distancia Ya que reside en Armenia, Colombia Se conocieron en enero del 2016 en un viaje por Colombia Y de allí se encendió la llama del amor Que tiene fecha de casamiento el próximo 14 de julio Es que el nuevo código civil y comercial prevé el casamiento a distancia En su artículo 422 Ambos creen fervientemente en Dios Y citan que en Génesis 2.18 la palabra dice que No es bueno que el hombre de Dios esté solo Por lo cual darán el sí en poco más de una semana Hace más de un año comenzó por allá por el 2016 al comienzo Cuando, bueno, después de mis 7 años que estaba por cumplir aquel tiempo de viudés Comencé a interesarme en páginas de contactos Yo soy cristiano, así que en una página justamente pareja cristiana creo que se llamaba Y la contacté y nos encontramos y comenzamos a chatear, ¿no? A conocernos, a hablar de nosotros, de la situación nuestra Ella es una señora que está divorciada Tiene dos hijos mayores, dos chicos profesionales Yo tengo también tres hijos mayores Ella vive en la ciudad de Armenia Muy cerca de la capital de Bogotá Y fue un trámite muy ágil, muy rápido Porque lo que demoró ella en conseguir la documentación Que ella es oriunda de su lugar de nacimiento en la ciudad de Cali Allí consiguió la documentación que nos pedían La envió, que habrá demorado 10 días aproximadamente Y yo la retiré del correo, la presenté en el registro civil Es un organismo provincial, así que tuvo que, como era una novedad Acá en Chipoleti tuvieron que enviarla, remitirla a Viedma Para que le diera el asesor legal del visto bueno ¿Cuál es la sensación hoy, no? Porque estamos a poco más de una semana Una linda sensación, un poco nervioso Porque a esta edad también decir que me voy a casar Un poco, una novedad Ya me la han dicho mis amigos Pues mira, es una relación que nace Del deseo que tanto Abel como yo teníamos De no pasar nuestra vejez solo Y viendo pues que se acercaba la vejez Empezamos a orarle al señor por un compañero De ver por una compañera en medio de su viudez Y pues Dios en su misericordia nos reunió Porque para Dios no hay distancia, ni hay nada Entonces ha sido una prueba más que todo Del amor de Dios para Dios Bueno, él me decía recién que estaba con cierto nerviosismo ¿No? ¿Usted también está nerviosa o no? Pero por supuesto, claro En los más años uno, bueno Cuando es joven es más valiente Es más a, digamos Asume la vida con menos responsabilidad Cierto, pero ya a estas alturas Uno ya sabe que es un matrimonio Que lo espera Y bueno, lo importante es que queremos Nos necesitamos Y hemos aprendido que en la vida Es muy importante tener una pareja Y sobre todo amarse de corazón Y abrirse a vivir lo que no hemos vivido Porque tan a su vez como yo Hemos sido personas de nuestra casa De nuestro hogar Y nos falta cantidad de cosas por vivir Entonces ahí estamos ¡Gracias!